¿Te han hecho daño alguna vez en el pasado y tú sigues dándole vueltas y vueltas a la cabeza sobre lo que pasó, a pesar de que ya hace muchísimos años y a lo mejor esa persona ni siquiera está en tu vida? ¿O quizás tú te sientes muy culpable de algo que le hiciste a una persona y también le sigues dando vuelta a la cabeza y eso te quita energía? ¿O quizás a ti mismo o a ti misma te has hecho daño injustamente con esas perlas maravillosas que nos decimos? Pues quédate conmigo que te voy a explicar el ejercicio del perdón. Mi nombre es Susana García, soy maestra de Reiki y de registros akásicos y te invito a suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo publique un vídeo en YouTube porque ahora con los algoritmos muchísimos vídeos pasan así, desapercibidos, porque somos muchísima gente. Por eso, si le das a la campanita te va a avisar cada vez que yo suba un vídeo y lo suelo hacer todas las semanas, hablando de técnicas sobre Reiki o de registros akásicos. Y también me puedes encontrar en Instagram, abajo te dejo todos mis datos. Pues bien, hay un ejercicio que es el ejercicio del perdón. Puedes estar iniciado en registros akásicos o si lo quieres hacer, también está genial. Pues sí, a mí por lo menos me pasa, ¿no? O me pasaba, ¿no? Que le daba vueltas a la cabeza a mí, a lo que me han hecho, y para arriba y para abajo y eso me generaba más desasosiejo, sufrimiento y me quitaba energía estar todavía anclada en el pasado de eso que me hicieron. O también, si yo he hecho daño a alguna persona, ¿no? Y me he sentido culpable y a lo mejor esa persona ya ni se acuerda. O sí se acuerda, ¿no? Pero nos tenemos que también perdonar a nosotros mismos. O cuando nos miramos al espejo y también nos decimos esas perlas, esos insultos de qué gorda estás o qué mal sales a la calle, no sé cómo no te da vergüenza, pues eso también nos hacemos daño a nosotros mismos y eso nos quita energía. Nos baja el nivel de vibraciones. Hay estudios científicos que demuestran que aquellas personas que no han perdonado a sus padres o a uno de ellos tienen problemas de abundancia. Así que fijaros la extensión. Ya por egoísmo, por lo menos perdonad. Y también, ya os digo, porque baja mucho el nivel de energía y les han dado vueltas a la cabeza. A mí es lo que me pasaba. Y, por supuesto, perdonar no significa que esté justificado a aquello que nos hicieron. Eso no. Pero a nosotros nos va a dar muchísima paz. Y eso es lo que interesa. El otro, genial, que esté en su casa, que con lo que hizo... Pero a nosotros lo que nos importa es tener paz interior. Y el ejercicio es el siguiente. Durante 33 días vamos a recitar con conciencia, desde el corazón, no como un loro o como un papagayo, la siguiente oración. Yo me perdono y me libero. ¿Qué es el número de la creación? Pues también está fenomenal, ya te he dicho que aquí en las técnicas energéticas no hay unas reglas estrictas, lo importante es que tú tengas paz, la otra persona pues nada, te da igual, haya él o haya ella, no justifica lo que te haya hecho. Y me encantó un comentario que escuché el otro día a un psicólogo que decía, ¿cómo sabemos que hemos perdonado? Pues cuando decimos, uy, pues ya no hay nada que perdonar, ¿no? Ya dices, ¿qué hay que perdonar? Entonces es así como sabemos. Y eso es todo amigos, si queréis profundizar más en los registros akásicos podéis aprender conmigo en mi academia online o también doy cursos de registros akásicos en Madrid. Os dejo abajo en la caja de comentarios toda la información. Y si os ha gustado el vídeo, os invito como siempre a compartirlo a aquellas personas que les pueda interesar. Os envío un abrazo lleno de energía Reiki.